Hola chavales tanto tiempo de no subir un vídeo, pero bueno vamos al grano chavos, pues como se han dado cuenta últimamente he estado subiendo vídeos de curiosidades, y ahora les hablaré de las curiosidades de los Simpsons, pues ya sin más que decir empecemos con el vídeo. Homero Simpsons. A Homero se le cae el cabello porque. Hay cuatro versiones en la cual dicen cómo se les cae el cabello y se las digo. Uno a Homero se le cae el cabello porque tiene hijos, por cada hijo se le caía gran parte del cabello hasta que llegó Magie. Dos a Homero se le cae el cabello desde que empieza de beber cerveza cuando tenía 16 o 17 esas edades salen en los capítulos y él pensaba que volverían a crecer. Tres a Homero se le cae el cabello por un experimento militar en la cual hizo para no ir a cenar con las hermanas de la familia de Marjorie. Cuatro a Homero se le cae el cabello por una herencia hacia los hombres de la familia de los Simpsons específicamente a los hombres con el cromosoma y en la cual pierde el cabello y su inteligencia. Homero y la pérdida de su inteligencia se sabe que hay varias versiones en la cual se la explicaré ahora. Uno por el crayón o lápiz de la que se lo incrustó al cráneo por medio de la nariz. Dos por el cromosoma y sus consecuencias explicadas anteriormente. Tres por la gran cantidad de golpes de golpes y accidentes. Homero con el crayón en la cabeza. Los Simpsons han viajado a diversos países pero ¿cuántos y cuáles se destacan? Son 17 viajes a través del mundo en las cuales se destacan. Uno Brasil donde atrapan o secuestran a Homero y Liza va en busca de un amigo. Dos Cuba donde le roban un billete de 1 mallón de dólares. Tres Australia donde van por culpa de Bart en una estafa. Cuatro Marroco donde concigen la mano de mono que cumple deseo. Liza en inteligente y vegetariana y música pero ¿dónde saca esas cualidades si sus familiares más secanos no los tienen? Son dos versiones en la cual se las describiré ahora. Uno el cromosoma y no les afecta a las mujeres ya que no los tiene y todas las mujeres Simpsons son inteligentes y adaptadas al mundo. Dos por su abuela la versión más aceptada donde hereda parte hippie Aliza en la cual tiene muchas cualidades comunes. Bart es un carado malvado pero ¿por qué? Hay cuatro versiones muy acertadas a ello en la cual describiré. Uno macho Marjorie consume una gota de alcohol en la cual hizo a Bart un niño malcriado y malo. Dos la mala influencia del padre hizo que Bart fuera malo, etc. Tres la herencia del cromosoma y cuatro Marge tuvo dos hijos en la cual Bart era el malvado y el otro era el bueno. Los Simpsons no les pasa el tiempo encima ¿qué significa esto? Los Simpsons llevan más de 400 capítulos en la cual debería suceder por cada capítulo en un día además las versiones de Navidad y de Halloween son más de 1. Ah, bueno tal vez fue corto el vídeo pero ya tenía ganas de subir uno, aunque fuera corto, pero bueno, sin más que decir me despido, no se les olvide, re like y compartirle vídeo, bueno adiós.